Ay, Eva, Khan es un tontito. Trató de lavar la tostadora. Eso es patético. ¿Estás celosa de que tuve tanta suerte de estar con él? Eh, no. Por tu propio bien es mejor que trates a mi hermana como una diosa, porque si te veo dañarla, convertiré tus últimos días patéticos en un infierno. Ok, de acuerdo. Ambas son hermanas, y ambas te matarían al golpe, si te metes con ellas, obviamente.